Casi todos los rankings dicen que Tokio es la ciudad más grande del mundo y más poblada. Tokio, 37 millones de personas dentro de 2.000 kilómetros cuadrados. Si lo comparamos con ciudades como París, su población es 18 veces más y vive más gente que en toda Australia. Con tanta gente, tiene que ser imposible moverse por esta ciudad. Primer cruce de cebra, semáforo en Tokio. O no, llegamos y sorpresa, nadie en el metro. Y mira lo llena que está la estación de Tokio. Nada. El siguiente juego... Es la jodida. Lo que sí encontramos son precios muy baratos. En la estación de metro de Tokio, por 2-3 euros te puedes comer un plato de ramen. Después de probar la primera comida en Tokio por 2 euros sin nadie alrededor... Desafío. Nos pusimos en la tarea de descubrir cómo funciona el metro de Tokio y ni este robot nos pudo ayudar. Hello. I didn't quite understand. I want to go to Gotokuji. I couldn't find the room. Vamos a comprar el transporte de 3 días porque el pase para transporte de un día son 800 yenes, pero si lo compras para 3 días son 1.500. Pues para meternos de lleno nos fuimos a Shibuya, el distrito más masificado de toda la ciudad. Con la famosa estación Shibuya Station de Alice in Borderland. Mira toda esa gente cruzando. No había nadie en Tokio porque estaban todos aquí en Shibuya. Pero para llevarlo más al extremo, ¿qué tal si hacemos todo esto un 31 de diciembre? 8.49 de la noche. Último día del año y vamos a intentar lo imposible. Vamos a intentar cruzar el cruce de Shibuya. Let's go. Este es el cruce más transitado de todo el mundo. Por él pueden llegar a pasar un millón de personas al día. Y nosotros no solo lo pasaremos. Dicen que en Japón son tan educados que podrías cruzar sin mirar y nadie se chocaría contigo. ¿Con tu vida? Está todo lleno de pantallas, edificios, mil personas. La gente japonesa es muy silenciosa y para toda la gente que hay no se oye barullo de gente. Pero la música de todos los carteles y vídeos. Pero, ¿y si buscamos un Tokio aún más masificado y más lleno? Tiene que haber una especie de Puerta del Sol. Un sitio donde se reúnan para celebrar el cambio de año. Son las 11 de la noche. Estamos en el santuario Meiji. Es uno de los templos de Tokio. Y va a empezar la ceremonia de fin de año. Una ambulancia o algo diciéndonos cosas. La celebración es un poco distinta a lo que solemos hacer nosotros. Nos movemos. Ya está. Se acabó el buen sitio. Me va a estar viendo como por pase. Lo que hace la gente es ir a un santuario o un templo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sí! 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 Se van tocando un total de 108 campanadas. Es más como un gong. Son los 108 pecados con los que nace el ser humano. Es una forma de eliminarlos todos para empezar el año nuevo limpios. Y ya está. Terminas y te vas. Otra cosa que hacer en Japón para acabar el año nuevo es... El karaoke en Japón es una tradición. No nos criamos el precio, o sea, le tuvimos que preguntar 20 veces porque costaba 6,50 euros. Una hora. Ha llegado este momento de la noche. En Japón son bastante tímidos. Se crearon salas individuales para que cada uno cantara a su ola. Se llama Utairoba. Bienvenidos a nuestra habitación. ¡Ya está! Y esto es el baño. Como siempre chorritos. Ducha que parece una nave espacial. Y espejo también muy espacial. Está bien. Templo Sensoyi. Gente pero poca. Ya veréis. Si al templo religioso más visitado del mundo le sumas la comida de año nuevo... Hoy sí, hoy sí, hoy sí, está todo el mundo en las calles. Año nuevo, día uno, y hay una tradición que, como la de ayer, que era despedida el año en un templo, también es empezar el año en un templo. Esto es una locura el año nuevo, así que déjate llevar. Y lo que vamos a hacer es comer. Hemos cogido esta brocheta de cangrejo. Tiene buena pinta, con salsa ponzo. Nunca va a dejar de sorprenderme la cantidad de gente que hay en los sitios en Japón y los silenciosos que pueden ser, que no se oye barullo. Mirad el platerón. O sea, esto en un plato es un platazo gigante. Otra de las cosas típicas, típicas, típicas que hay que hacer en noche vieja, año nuevo, cualquiera de los días, es beber amazake. Amazake es sake, sin alcohol, y dulce, y muy caliente. Esto es una patata, ya está cocida, y lo que lleva son salsitas, mantequilla y una salsa que no sabemos qué es. Ahora vamos a por dos postres. El primero son estas bolitas, son como de vainilla. Van 15, o sea, no puedes pedir menos. Van 15, 30 o 45. ¿Os acordáis de mi papelito de mala suerte? Pues hay que atarlo aquí, para que se quede aquí la mala suerte y no venga a mí. Todas estas colas son solo para entrar al templo. Imagínate que puedes estar esperando hasta 10 horas. Y si te ha gustado, tienes su ganchapón. Imagínate aquí todo. Hemos vuelto a Shibuya, pero esta vez de día. Hay más tráfico y más gente que en Año Nuevo. Hemos venido especialmente por una cosa. Bueno, mejor por cuatro cosas. La primera es difícil de explicar. La segunda tiene que ver con el sushi a estos precios. La tercera será a 230 metros de altura. Y la última... Es un escenario famoso de una película que hay aquí dentro. Vamos a ver si lo encontramos. ¿Qué te parece? Mickey vestido de rosa y Minnie vestido de azul. Los negocios inventan cualquier cosa. Y las tiendas tienen decorados muy realistas como este. Llevo el momento. O proponen todo tipo de entretenimiento. Vamos a seleccionar esta porque es la que vemos que tiene como más colores. ¿Qué hago? Terminas de hacer la foto ahí y entramos al laboratorio donde sucede la magia. Ya estamos aquí para modificar si quiero los ojos pintados. Os sorprendería la cantidad de personas que utilizan todos los días estos fotomatones. Hemos venido a un sushi, un restaurante de sushi. Tienes aquí tu tablet donde tienes que ir pidiendo las cosas. Yo ya tengo dos cositas que vamos a empezar a pedir. Y le voy a dar a confirmar para pedirlo. Ahí aparecerá de repente el número de la mesa. Y me lo traerá por aquí y va a ser flipante. Estas son las famosas cintas de sushi japonesas. Llegó. Qué buenos precios. 130, 120, 120, 120. Son como 80 céntimos las dos pezas de sushi. 6 por 120. Y sigue llegando sushi. Tokio no tiene fama de ser una ciudad barata. Pero en cuestiones de comida lo es y mucho. Y esto tiene un porqué. La mayoría de la población come fuera de casa, ya que ni siquiera tiene cocina en su apartamento. Baratísimo. En el corazón de Tokio. ¿Quién come caro? En Japón es porque quiere. Sibuya Sky, uno de los miradores más top. Las vistas son increíbles. Las vistas del cruce de Sibuya desde arriba son espectaculares. No hay mejor forma de ver la cantidad de kilómetros, personas, carteles luminosos, calles, edificios que hay en Tokio que desde un edificio bienal. Pero también tienes esta opción. La verdad es que es el top, top, top de los miradores gratuitos. Es una pasada toda la visibilidad que tienes de toda la ciudad y te puedes hacer una idea de lo grande que es. Y además se ve el Monte Fulle desde aquí. Todo Tokio, que son todos edificios y de repente, pam, masa de verde, que es el santuario donde pasamos noche vieja. Cada distrito de Tokio viene a ser como la ciudad de Cádiz. Así que en Sibuya no solo está el cruce famoso, también tiene una de las calles comerciales más famosillas en otra gran ciudad. Esto sería una calle llena de tiendas de ropa de marca famosas. Pero esto es Tokio, no es cualquier parte del mundo. Por mil yenes, un par de calcetines. Además hay cosas raras de este tipo. Podéis pedir un sándwich arcoíris. Un sándwich de queso. Todos los colores estos no le afectan en nada a todos. No. No podía faltar una tienda de gachapon. Y meter monedas para que aleatoriamente te toque un objeto. Como por ejemplo animales tocando una orquesta. Que no tiene utilidad ninguna, pero que engancha como nada. No ha querido nunca, por ejemplo, un animal cogiéndose del bus. Claro, es que son cosas... Esenciales en tu vida. En Japón se puede vivir hasta en Shibuya. Detrás de ese edificio que hay atrás, está la calle esta, Takeshita, donde estábamos. Y aquí, residencial. Sin nada de ruido. Así es Japón. Es que como es tan grande, están todos repartidos. Una ciudad tan grande, pues no te encuentras con nadie. Y no, todo en Tokio no podía ser caos y entretenimiento. Así que nos fuimos a conocer sus templos y tradiciones. Eso sí, siempre con esa mezcla de pasado y futuro. Esta torre de aquí, la torre de Tokio, se hizo imitando a la torre Eiffel. Luego se pintó de estos colores para seguridad aérea. Y justo al ladito está esto, que es un templo, o sea, el templo Zozoji. Esto es lo famoso del templo Zozoji. Las estatuas, Nitho, que son para cuidar a los niños. Además, estas estatuas no están ahí para los niños en general, sino que cada familia pone por niño. Perdió, no nació, cosas así. Vienen y los cuidan, les cambian la ropa. Y después de un buen ramen a dos euros... Estamos en un hotel robot. Un plis. Leave a new path. Leave with your picture on that's device. Mira cómo me voy a mirar ahora. Wow. Qué miedo. Entras, aquí tienes un baño y aquí tienes la camita y buenas vistas, eh. Aquí hay una cosa súper rara que creo que es como para que te planchen la ropa así al vapor y tú lo cuelgas aquí y le das al programita que quieres y ya está. Para terminar de entender esta ciudad teníamos que visitar el barrio de moda. Shinjuku, el barrio comercial, pero administrativo, pero también financiero. Es una mezcla extraña este barrio. Así suena Shinjuku. Esto es así, es Tokio. Pero así también. Se supone que es la mejor zona ahora mismo turísticamente hablando. Aquí en Shinjuku también hay muchísimas gachapones, ganchos. Es el día más feliz de mi vida. Por fin he conseguido ganar de un ganchito a Yakult de la princesa Mononoke. En Tokio está prohibido fumar en la calle como tal. Lo que hay es estas zonas que tengo yo detrás, recintos cerrados que hay en muchos sitios para fumar. Si pensáramos en una palabra para definir a la población japonesa seguramente sería solitaria, silenciosa, ordenada. Vamos a romper todos estos estereotipos en este callejón donde se reúnen los Business Marks, el mítico Hiroshi Padre de Shinjuku. Y obviamente nosotros probamos ginebra hecha de en Japón. ¿Qué es sake? En Japón la palabra sake es simplemente alcohol. Entonces alcohol puede ser ginebra, cosas estiladas, arroz, vodka. ¡Es sake! ¡Es puro esto! ¿Qué es el nombre del restaurante? Hemos pedido seis brochetas. También un pulpo preparado así. Y además... Nos han invitado al Suijin. Y a este tofu que nos regaló el dueño copiando el diseño de mi anillo. Para acabar de comprobar con ellos... ¡Hola! ¡Hola! ¡Kanpai! ¡Saru! Yo me amo, Takayoshi. En la ciudad más grande y poblada del mundo puede pasar de todo. ¡Oh, mamá! ¡Oh, oh, oh!